Pate mi nena Ya yo no puedo, te dejo con baile Si sigo contigo nena, te vas a arrancar Si, si, si mi nena Lo que yo tengo ahora, no tuve que trabajar Y bien duró Tu te creías, que yo era el rico chanchón Si sigo bobeando nena, me deja como un lechón Y enojar Si, si, si mi nena Lo que yo tengo ahora, no tuve que trabajar Y bien duró Ya yo no puedo, te dejo con baile Si sigo contigo nena, te vas a arrancar Y no va No, no, no me lo acabarás Lo que yo tengo ahora, eso me durará No, no, no me lo acabarás Lo que yo tengo ahora, eso me durará No, no me lo No, no, no me lo acabará Lo que yo tengo ahora, eso me lo dará Pero así No, no, no me lo acabará Lo que yo tengo ahora, eso me lo dará Pero así